Yo en todo momento sostuve que voy a hablar con los 43 colegas. Me voy a dedicar probablemente, si prosperase la pérdida de investidura, a mi profesión. Profesión en la que se gana más que siendo legislador. Así que vamos a vernos seguramente ya desde la otra parte del mostrador. ¿Cuál va a ser la última vez que va a ocupar su silla de senador? Y si así fuese, si esa es la voluntad de los colegas, esto es sin lloro. Esto no es juego de muñecas. No señora, eso no es lloro. Yo estoy hablando con la verdad. A mí mi madre me enseñó que los pantalones se visten, no por la inclemencia del tiempo. Se visten porque uno se merece y yo me merezco usar el pantalón. Estamos destartalando la versión de Juanqui, el periodista Fatero, su compañero de trabajo en ABC Color. Quiero saber qué dice Mabel Renfell ahora, que se enteró de los audios de Juanqui Lescano. El periodista Fatero que de mañana publicaba en contra de los políticos ciertas situaciones y de tarde le hacía el guión a la directora del holding de ABC Color, donde solicito se me provea el material que grabó el señor Juanqui, porque no van a encontrar en ese material en ninguna parte de la misma. Voy a reiterar lo que dije del inicio, que yo haya referido a desinflar publicaciones, que yo haya referido a oferta económica, que yo haya escuchado siquiera que se habló de eso.